Lucha, estudia, trabaja, produce, lucha, lucha con firmeza, lucha con firmeza, por tu tierra Por tu tierra, Perú, costa, sierra y selva, unidos Dale tus hermanos, y dale a tu patria, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe El Perú eres tú, haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor Lucha con firmeza, para conservarla, compre el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir Un día del año 1973, exactamente un 18 de enero, nació Habla el Pueblo Y así ocurrió porque hombres del pueblo quisieron darle a su gente, a su barrio, a su patria Un medio de comunicación que tuviera el lenguaje y el alma De lo que se vive, de lo que se admira, de lo que se ama, de lo que se siente Porque nuestros padres nos hicieron así, peruanos de corazón Por eso, le dimos y le seguiremos dando por los años que nos quedan Al pueblo, lo que es del pueblo En la voz de nuestros comentaristas, en el alma de nuestros periodistas, en el tiempo pueblo de nuestros noticieros Y en todo el equipo humano que trabaja en esta emisora, para que nuestros micrófonos se humanicen cada día más Con la voz de la gente de la calle Aquellos invisibles que dejaron de serlo, gracias a esta emisora Habla el pueblo, de lo más lindo que tiene el país Su gente Su gente Su gente Su gente Su gente Quedra 爆 Guedra ¡Suscríbete al canal! 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 su canción más fuerte de los Panchos bueno, lo que voy a poner hoy día es linda el negrito del Matei con Alberto Beltrán perdón, de la Sonora de los Panchos, poquita fe para mí poquita fe, está bien entrega total también creo, ¿no? sin ti también claro, sin ti se la has dedicado a tu ex esposa bueno, muy bien Fernando Moreno está calentando cuerpo Lelita, qué linda alguna noticia en el deporte que nos alegra por supuesto que sí, tú sabes que a mí me encantan las motos acuáticas y quiero mandar un saludo muy especial al presidente de la confederación, Aníbal Aliaga y se ha dado este fin de semana la cuarta fecha del campeonato nacional de motos acuáticas en la playa Sombrillas Barranco, de cara al sudamericano que es a fin de año ¿va a haber carrera de motos de agua en los panamericanos? ¿está como deporte panamericano? también, claro pero en los panamericanos que se vienen en el 2000 todavía no va a haber motos acuáticas son solamente deportes no motorizados lo que es natación correr este atletismo pero nada motorizado bueno, y te comentaba Juan Manuel Polar fue el protagonista de la fecha ganando la medalla de oro en la categoría de Pro Inca de Cross Aníbal Aliaga junto a Carlos Ávila ganaron la prueba y dejando en la segunda colocación a lo que es Perú y como te digo ya a fin de año se viene el sudamericano y van a participar más de 19 países en lo que es motos acuáticas y además arrancó también en los panamericanos de surfing también en Barranco en la playa Sombrillas y tenemos ya dos medallas de oro para Perú pero vamos a ver hasta el 16 cuántas medallas más podemos ganar pero a ver, perdóname me parece que eso es un cuento porque de Estados Unidos no vienen también vienen de Estados Unidos sí claro porque le llaman panamericanos porque en verdad son panamericanos o acá le hemos puesto panamericanos no, son panamericanos vienen de más o menos 30 países en lo que es surfing además lo organiza la ISA que es lo que es la International Surfing Association que es de Estados Unidos entonces definitivamente pues los jueces también vienen de allá y hay muchos participantes americanos también ok perfecto Clélita porque yo estaba desconcertado porque ahora los panamericanos están de moda y vamos a la política porque está don Héctor acá bueno la izquierda se prepara para unificarse por otro lado la popularidad de PPK bajó sustancialmente en la última encuesta el tema Hillary Clinton Trump en Estados Unidos para mí es apasionante no me interesa tanto Maduro ni me interesa Rafael Correa ni me interesa Macri menos me interesa en sí pero menos más me interesa lo que va a pasar en Estados Unidos el otro día escribí el viernes saliendo de la radio escribí el Perú necesita un Trump no un tramposo un Trump de acá es diferente el Perú necesita un Trump ¿saben cuántas personas leyeron mi comentario del viernes a la fecha? hasta el momento más de 10.800 personas 10.800 personas y ahora Giovanna me están subiendo la cantidad de electoría que he tenido en el mes de octubre de los diferentes comentarios que hemos hecho ¿no? para que vean usted la cifra que está cubriendo la página Ricardo Belmond página oficial de Facebook ¿no? yo dije que el Perú necesitaba un Trump y acá está don Héctor para que me refute argumentemos podemos hablar de política nacional porque si bien es cierto yo no conozco a Trump como no conozco a Hillary Clinton no la conozco la he escuchado lo que dice la prensa de ella lo que ella habla de lo que va a hacer y no ha hecho o de lo que hizo mal o bien no sé pero yo me baso en lo que dice la prensa ¿qué prensa? CNN New York Times Washington Post NBC ABC NBC HBO los humoristas americanos en eso me baso yo y recojo de ahí lo que es la política americana en elecciones pero la política americana como ha conversado hoy día en la mañana con una persona muy simpatizante del gobierno republicano incluso y de la política americana me decía que la política pues está maleada en todos lados está es un desastre llena de mentiras llena de inventos por ejemplo le han colgado a Trump que el hombre le faltó no sé venirse a Lima y meterse con cuatro chicas del club huaikiki le faltó eso porque lo ha hecho supuestamente para todas en cada avión que subía se levantaba una mujer le hacía lo que se llama ahora el arrasma en castellano o en castellano como se llama esto cuando mortificas a una mujer como se llama ¿acosas? acoso acoso sexual etcétera etcétera y esas son las noticias que están dominando hoy día la política argentina americana y Trump se ha enfrentado contra los medios de comunicación diciéndoles con todas sus letras lo siguiente voy a ver textualmente dijo lo siguiente Donald Trump de los medios los medios de comunicación son unos sinvergüenzas los medios de comunicación están maleando y están corrompiendo estas elecciones y las están declarando fraudulentas de por sí son fraudulentas porque mientras una noticia mala mía sale 23 veces una noticia mala de Hillary Clinton sale una vez 23 veces una mala de Trump una mala de Clinton una vez y esto me hace acordar a la prensa peruana la prensa peruana que siempre se ha rogado de la defensa de la libertad de expresión hoy día Trump la desbarata totalmente no solamente a la peruana sino a la norteamericana al New York Times que viene a ser el equivalente del diario El Comercio al Washington Post que viene a ser el equivalente del diario Mercurio o el diario Clarín o el diario La Nación en Buenos Aires los grandes diarios del mundo están siendo cuestionados por Donald Trump Donald Trump ha dicho que CNN no se debería llamar CNN sino Clinton National Network porque es un canal 100% favorable a Clinton yo me acuerdo en abril que dijimos en las elecciones que había una asimetría periodística en función de las noticias que se daban la prueba está que el que perdió ganó el que iba a cuarto sale primero ¿por qué? porque al final hacen que se polarice el voto se cree la grieta y uno termina votando porque no iba a votar al comienzo ¿por qué? porque comienza la prensa a ir desgranando con las encuestas que son parte de esta maquinaria mafiosa que la denuncia Trump no Ricardo Belmond yo ya lo dije hace 20 años Trump lo dice ahora de que la prensa mafiosa porque hay una mafia en la prensa reporteros que no les llaman reporteros sino lobistas lobistas ¿no? y que son crook crook en la traducción de lo que significa crook es sinvergüenza ladrón este una mala persona un tipo despreciable es un crook y él le llama a la prensa maleada la prensa que está comprometida con los grandes intereses de Wall Street que han recibido cientos de millones de dólares para apoyar a Hillary Clinton esto no lo ha dicho nunca un presidente de los Estados Unidos jamás o un candidato a la presidencia y esto es lo que quiero debatir con don Héctor porque don Héctor que tiene una visión geopolítica de una dimensión mucho mayor que la mía me puede dar algunas luces de todo lo que yo he venido diciendo mi querido Héctor como estás hermano querido bueno estoy bien por el momento con la gracia divina bueno ya don Héctor es un hombre grande que ha conocido la vida que conoce tanto y nos puede ilustrar de que manera influye la elección de los Estados Unidos en América Latina influye de alguna manera no toda la vida ha influido desde que yo tengo su razón desde que me inicié la vida política y nunca Estados Unidos ha dejado de meter las narices en los pueblos latinoamericanos y ahora en el pueblo de todo el mundo de manera que el imperialismo norteamericano primero fue el imperialismo inglés después el imperialismo norteamericano económicamente políticamente y en todo militarmente en todas las cosas Estados Unidos está presente estuvo durante digo desde que yo fui niño siempre se cuestionó el imperialismo norteamericano porque metía las narices y sigue ahora en diferentes dimensiones pero continúa y continuará en tanto siga siendo la primera potencia política y económica del mundo ¿qué opinas tú de Cuchinque que se le está acabando el tiempo? Pedro Pablo Cuchinque recibió facultades legislativas para dictar como tú dijiste dictar que sea un dictador durante 90 días ¿no es cierto? palabra que mal usada digamos porque tenía que dictar leyes que cambien la historia al Perú ¿cómo lo ves a Cuchinque tú? bueno tú dijiste el comienzo de hoy día que yo reconocí como que Cuchinque iba a ser iría dije yo efectivamente podría ser un buen gobernante quizás mejor si es que quería ser el asunto es que si es que quiere hacerlo ¿tú crees que quiera todavía? naturalmente pero todavía tiene tiempo todavía no tiene 100 días de gobierno sin embargo pero tú dijiste una cosa que si en 100 días no cambiaba no entraba a tallar fuerte después se lo comía León porque le pasaban los 90 días de las facultades que le andaban sí claro lo que ocurre es que es un hombre no sé si es demasiado confiado o es muy inocente yo no creo en su inocencia a la edad que tiene porque es un hombre con tanta experiencia que no haya analizado no investigue a la gente que tiene a su alrededor naturalmente ese es el gran tema ahora tú dijiste hace momentos que dada la situación y los problemas que existen en el país el Perú necesitaba un Trump ¿no? sí necesitaba yo te respondo bueno no solo un Trump el Perú necesita todo todos los Trumps no solo un Trump necesita muchas cosas perdón un ratito mientras Héctor va pensando sus respuestas vamos a dar el número de Whatsapp para que nos escriban y el teléfono por supuesto que sí Ricardo el número de nuestro Whatsapp es 938 248 311 y ya tenemos un mensajito si lo puedo ir leyendo rápidamente buenos días don Ricardo saludos para todos los trabajadores gracias por todo lo que haré abriré los ojos felicidades Marco Arbulú voy a repetir el Whatsapp 938 248 311 Fernando 421 421 2893 para que el público participe en Habla del Pueblo aprovecho para decir que el día 20 de octubre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil realizará un acto político sindical para festejar el día de los hombres del andamio en que nos acompañarán autoridades dicen ellos profesionales dirigentes sindicales trabajadores en el local obrero desde las 11 de la mañana cito en prolongación Cangallo 670 de la Victoria Lima vive el 25 de octubre dicen ellos día de los trabajadores en Construcción Civil yo de aquí los felicito porque cuando fui alcalde ahí estaban los dos más bravos en Construcción Civil que era Jair Ciño que es el moreno mi hermano el alma que era alcalde de la Victoria después Risco y Guamán Guamán era bravísimo el chato Guamán pero nos llevamos muy bien muy bien nos llevamos o sea que de aquí un abrazo a esos muchachos son buena gente buena gente bueno Héctor perdóname que te interrumpa ya tenemos el Whatsapp la gente te va a preguntar pregúntenle a don Héctor por favor que tenemos al Google humano Google de la política Google Google de la política Google 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 Ok el Google de la política el Google ¿sabes por qué te dicen el Google de la política? porque sabes todo mi querido Héctor estás en una pregunta y juacatán tira la respuesta pero sin pensarla dos veces y tenemos llamadas telefónicas del público también bueno parece que supieron lo que pasa es que los demás saben muy poco es que claro cuando una persona que nos esté escuchando no leí un libro en su vida no tiene es manada es manada pertenece a la manada a los idiotas estos del Pokémon oye estoy preocupadísimo con el Pokémon no puedo a veces llegar a mi casa porque están jugando ahí donde están las estatuas de chorrillos mil tipos jugando Pokémon grandes chicos mujeres niños con un país así ¿sabes qué? me preocupa porque yo miraba que esos son los electores del próximo presidente los que van a jugar Pokémon van a decidir quién será el próximo Pokémon que gobierne el país qué terrible esto francamente tienes una llamada Ricardo don Héctor el programa es así don Héctor seguimos conversando nosotros pero el público quiere participar este es Álvaro del Pueblo aló aló don Ricardo hermano ¿cómo estás? don Ricardo ¿qué tal? ¿cómo estás? nombre por favor don Ricardo al respecto del Pokémon yo siempre digo si vamos a jugar Pokémon mejor todos jugamos a la casita de Barbie Ken y todas esas notas pero bueno yo también paso por Chorrillos por Agua Dulce veo a toda esa gente a mí me da sinceramente me da vergüenza pero bueno el punto de mi llamada es otra don Ricardo no sé si te puedo tocar otro tema al que usted no está hablando ahorita es sobre los espartanos ¿cómo no? don Ricardo nosotros sinceramente queremos saber si es que si es que tú te vas a lanzar para alcaldía o para presidente como para ya hacer las firmes la alcaldía es un año y queda poco tiempo yo mi carro lo puse acá lo vemos y hasta ahorita está bueno algo borroso pero está hasta ahorita y muchos espartanos siempre te vamos a seguir solamente queremos saber si es que vas a seguir o no para hacer las firmes una vez pues porque no o sea el tiempo pasa rápido eso es lo que quería saber gracias hermano por tu pregunta mira yo lo dije que yo estaba ya retirándome de la política y le voy a explicar todos los días le voy a explicar las razones poderosas porque la política hoy requiere un giro de 180 grados y eso don Héctor me va a escucharlo me está escuchando lo que estoy diciendo ¿cómo se puede competir en política cuando los medios de comunicación están comprometidos con 6 o 7 personajes que manejan la política en el Perú eso es como eso es como ir a un partido de fútbol donde tengo la pelota ya no es de fútbol sino es de bowling esa pelota negra de bowling la dura el estadio el arco mío tiene un metro para que meta un gol un metro el otro tiene 35 metros después el árbitro está vendido en la tribuna mi cancha me la han puesto con una inclinación para que esté en su vida mi arco está en su vida hermano tú no puedes competir en un país maleado como este don Ricardo permíteme dejar mi punto de vista yo pienso igual que usted yo he hablado con Espartado y le he dicho que Ricardo se ha enfrentado en toda esta todo este podrido es como decir que toda la manzana podría y Ricardo es el puntito nomás que está bien muy difícil decía yo por más no, no, no no podría entonces yo le decía la única manera para mí para mi percepción es que haya un golpe de estado lo malo del golpe de estado es que se quede en el poder y haya un caviar total hagan lo que quieran eso o sea que solución hay Ricardo dígame acá está don Héctor vamos a decir don Héctor que tiene más experiencia que yo que ha visto tanto que consejo nos daría a todos nosotros los espartanos ok don Ricardo para terminar si querido lo admiro bastante recordar un poco usted siempre da en el punto en el esclavo de cada tema conversión don Ricardo gracias hermano gracias mi hermano querido gracias mi hermano muy linda tu pregunta y gracias por tu deseo mira hoy día ayer me encontré con un salvavidas en chorrillas un chico un salvavidas no tendría más de 22 años se me acerca y me dice don Ricardo me da la mano me dice todos los días lo escucho todos los días lo escucho a ese salvavidas que me dio la mano no sé su nombre me dio la mano le dije gracias muchacho siga así que bonito salvavidas entonces yo le pregunto le traslado la pregunta debo seguir en política como está la situación política no debo seguir debo quedarme en la radio comentando como lo hacemos para mejorar la moral y que cada uno sea capitán de su propia vida con un espartano a la cabeza comunicando ideas espartanas de grandeza o me meto yo a la política me subo al ring nuevamente a boxear a pesar de que hay piedras en los guantes bueno tú eres un hombre inteligente y sabes perfectamente qué hacer pero yo no entiendo tu pregunta cuando dices que si vas a dejar la política la política no se deja nunca tú estás en política del momento que estás dirigiendo un espacio de radio estás en política lo que ocurre es si tu pregunta podría ser orientada en el siguiente sentido si quieres intervenir oficialmente en la vida política como candidato para gobernar el país o no esa es otra cosa ¿qué me sugerirías tú si yo fuera tú soy tu amigo obviamente somos que no hay que desmayar hay que continuar yo no desmayé no por supuesto tú has sido alcalde dos veces has aspirado a ser gobernante del país dos veces y no puedes tirar la toalla mientras tengas salud vida hay que continuar porque salvo pues algunas consideraciones superiores pero quiero repetir lo que todos me decían una vez hay que seguir se interesando en la vida política porque aquellos que si que no se interesan en la vida política corren el riesgo de ser gobernados por aquellos que si se interesen de manera que ese riesgo no hay que correr yo creo que debes continuar hasta donde puedas hasta donde hasta donde pueda quiere decir hasta momento que tengas vida y salud completa y que la tienes naturalmente cuando el Quijote hablaba con Sancho Panza le decía no huye el que se retira porque has de saber amigo Sancho que me he retirado no huido claro y en esto he imitado muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores palabra de Quijote a Sancho porque efectivamente yo cuando veo y porque hablé de Trump en estos días porque cuando escuché a Trump yo hoy día llamé también a una persona amiga le dije ¿as escuchado a Trump? le digo me dice Ricardo Trump está diciendo lo que tú dijiste hace 25 años lo que estás diciendo tú hace 25 años lo está diciendo Trump ahora oye tú has hablado con Trump ¿te has escuchado? digo no mira después de 25 años que cuando yo llegaba a Estados Unidos y veía la manipulación de la prensa y acá en el Perú veía la manipulación de la prensa y veía no la suma del mes la suma del mes la necesito ¿dónde está? la suma la suma total suma me tienes que sumar en todo no las partes ¿está en todo? un porcentaje no, no, no ¿cuántos? si fueron 10.000 el último el día anterior fueron 5 ya son 15 54 ¿ah? a veces 54 nuevos me gusta no, no, no no me has entendido no me has entendido no me has entendido Giovanna me tienes que poner la suma de mi Facebook mi último comentario han sido 10.000 800 el del día anterior fueron 5.500 sumar eso y darme el total de todos los que han leído mi página en octubre ¿a cuántas personas alcancé en octubre? eso es lo que quiero saber porque de esa manera sé cuántos espartanos me siguen ya está gracias Giovanna bueno entonces la figura es que no es que abandonamos nosotros la política ¿no es cierto? por ejemplo Kuczynski muy mal rodeado no me llamaría a mí para colaborar con él porque si él me llamara yo colaboraría con él ¿me entiendes? pero estoy como proscrito en el seno de los partidos políticos ¿por qué? porque todos los partidos políticos defienden lo mismo y la izquierda a quien yo le tenía mucha esperanza mucha esperanza ¿no? piden votos con la izquierda y comen con la derecha la izquierda para mí es una gran decepción por eso yo me he puesto en la tierra de nadie en la tierra de los valores de la otra forma de vivir y creo que ha llegado el momento de construir siguiendo el ejemplo de Trump ¿no? un discurso que se ajuste a una verdad a una verdad incluso propia única única tal vez o compartida por cien mil espartanos que no alcanza para ganar una elección porque en un país maleado de pokemones de manadas de de corrompidos de que no quieren cambiar la corrupción porque hace poco por ejemplo había una reunión de alto nivel donde vienen personajes de todo el mundo hablar de que el Perú va a ser incluido en el 2021 en el 2021 como un país que ha mantenido su economía estable que todo está bien que todo está magnífico pero ¿quién lo dice? lo dicen los mismos de siempre ¿no es cierto? los mismos de siempre el banco tal el empresario cual el representante de tal empresa de tal financiera del Banco Interamericano de Desarrollo los mismos del Circo bueno tú has tocado la palabra crecimiento yo quiero partir a partir de ahí mira el Perú dice según las últimas crónicas que este año ha crecido o está creciendo en 5.100 ¿no? más del 5% y la gente se frota la mano si hay algunos economistas algunos comentaristas titulados en economía que exaltan este valor del crecimiento de países como el Perú pero quiero decir de una buena vez lo siguiente lo que alguna vez he escrito varias veces en este sentido el crecimiento del Perú tiene que ser permanente no solamente 5, 6, 7, 8% y seguirá creciendo como crecen todos los pueblos que no han crecido si nosotros hacemos un análisis en el mundo vemos que Japón no llega al 1% de crecimiento los países europeos alemán no llegan al 1% 1.5 0 0.8 ¿qué quiere decir esto? que las grandes potencias desarrolladas ya no pueden crecer mucho porque ya crecieron son como el ser humano el niño crece más que un hombre de 30 años un hombre de 30 años ya no crece los hombres de 18 años crecen a razón de medio centímetro por cada 5 años en cambio un niño que no ha crecido nunca crece 5 centímetros 10 centímetros 20, 50 centímetros en poco tiempo comparando con la economía la economía es igual los países subdesarrollados como el Perú que no han crecido nunca están estancados en algún momento tienen que crecer como las plantas los que ya crecieron no crecen más sino paulatinamente muy poco este es mi raciocinio en estas partes muy bueno muy bueno si pues la economía no es tan compleja la economía cuánto te entra en un bolsillo y cuánto sale por el otro ese es un país además hay otra cosa Ricardo en nuestro medio yo estoy acostumado a esto es muy fácil sobre todo en política es es muy fácil engañar a la gente que convencerla de que que ha sido engañada es más fácil engañar a los hombres que convencerlos a que han sido engañados nadie quiere reconocer eso si esta es la verdad de la milanesa en países como el nuestro donde falta educación falta todo este es un tema muy miren ustedes lo que acabo de escuchar ahora con un oyente pero es una vaina porque tú por un lado me dices Ricardo no dejes de luchar pero te escucho y me desmoralizas porque si falta todo lo primero que falta son hombres y si no hay calidad de hombres que hago yo peleando como espartano en el ejército de 10 mil espartanos versus 10 millones de manadas de elefantes porque estos son casi unos elefantes yo no conozco a un tipo que está jugando Pokémon que pueda pensar que cosa es mejor para el país ese es un imbécil un estúpido que me perdonen pero si yo a mi hijo lo veo todo el día jugando Pokémon le rompo agarro un martillo y le rompo el teléfono yo se lo rompo te lo digo con toda franqueza si yo también haría lo mismo no es que yo digo como un país a ver Héctor como un país que dicen que crece al 5% ¿no es cierto? pero no se analiza a donde crece por ejemplo en Argentina hay un caso muy gracioso buenísimo en Argentina se midió con Macri el el cambio que había el consumo que había aumentado y curiosamente había aumentado el consumo en vinos los más caros en carros los más caros ¿no? entonces son los mismos ricos que se compran otro carro pues sin embargo había decrecido los carros que más se vendían en Argentina que eran los Volkswagen Gold se vendían a pasto que vale 15 mil dólares una cosa así que los compraba la gente a plazos entre una pareja se compraba un carro Gold ya los carros Gold no se van a producir más en Argentina ¿ya? porque han bajado los impuestos a los BMW a los Audi esto ¿y quién se compra en eso? el mismo grupo de personas que pueden gastarse 200 mil dólares en un carro lo que valía antes una casa entonces las proporciones no son simétricas se habla de crecimiento en un sector de la economía pero los pobres están condenados a ser pobres siempre claro pero explícame eso pero quién explícame eso porque tú me lanzas a la piscina Miguel Ricardo sigue luchando sigue luchando ¿quién controla el crecimiento? ¿por qué no luchas tú? te digo yo Vargasaya bueno pero estamos luchando cada uno lucha en su terreno no, pero no me dicen el crecimiento en el Perú desgraciadamente ha sido simplemente sobre la base de los ricos un rico que ha tenido un millón de dólares tiene hoy día 10 millones 100 millones son ellos los que crecen el Lima tiene 10 millones de habitantes por ejemplo y de los 10 millones de habitantes cerca de 3 millones están en en la pobreza extrema en Lima solo en Lima solo en Lima hay 3 millones en pobreza extrema el 30% que no conocen agua ni desagües ni veredas ni nada ahora ese porcentaje es mayor a nivel del territorio del país naturalmente entonces este crecimiento aquí tuvimos la visita más o menos hace algunos años hace 5 o 6 años de Harry Potter Harry Potter es decir dejó con la boca abierta extasiados a los asistentes en aquella época cuando le dijo que no crean el Perú no es cierto que es un paraíso de las inversiones los que vienen a invertir en el Perú no vienen a invertir en cosas nuevas vienen a comprar negocios establecidos los capitales chilenos por ejemplo establecidos en Lima en el Perú no no han creado nada han comprado mercados han comprado establecimientos que estaban organizados para explotarlos en mejor forma a favor de sus intereses personales pero no hay crecimiento en el sentido de transformación de la materia prima transformación de los productos naturales industrializados etc eso es un tema muy largo yo no soy economista pero conozco algo tengo la obligación de conocerlo porque sigo político y sigo siendo político correcto a ver muy bien tenemos ya whatsapps nuestro número es 938 248 311 y acá tengo un oyente que dice hermanón estamos rumbo a una monarquía modernista nos dicen por aquí otro oyente que nos escucha dice señor Belmond un buen comienzo de semana escuchándolo mi pregunta es por qué no postula para las otras elecciones cada vez que lo escucho me hace sentir más seguro que con usted mi querido Perú será un mejor país y yo seré mejor persona ante Jesús Tor Poco y un mensajito más dice gracias a Dios por darnos enseñanza día a día que el Dios les dé sabiduría estos fueron los mensajes al 938 248 311 y otro oyente más nos pregunta Ricardo por qué no postulas los espartanos te piden a pesar de todo si si yo sé siempre me pidieron y al final y al final perdí por nocao saben que por qué pasa por qué pierdo por nocao y por qué perdí cuando nosotros ganamos en el movimiento obras en el año 1989 la prensa no estaba organizada para demoler a alguien después se organizó con Fujimori y Montesinos ahí se organizó la prensa maleada dijeron vamos periodistas vengan muchachos acá se reunían en el CIN todos estos que escriben que yo los conozco toditos pasaron por el CIN toditos el día que salgan los nombres los que fueron al CIN yo no quiero decirlo porque no tengo vamos a decir no van a creer lo que yo diga y como no tengo las pruebas no tengo el video no lo puedo decir pero mucha gente que estuvo en el CIN amigos míos que han estado en el CIN que eran Fujimontesinistas me dicen hermano yo me encontré en la sala del CIN varias veces a tal periodista a tal periodista a tal periodista y a tal dueño de este canal y a tal dueño de esta radio un montón de veces que iban a cobrar todos los meses con esos periodistas señoras y señores así como no se van a hacer los panamericanos desde ahora te canto mira que los panamericanos van a ser un desastre desastre ojalá me equivoque no es que quiero que se ande quiero fracasar con mi pronóstico pero como veo que toman el deporte como una cosa no política de estado esto va a fracasar esto va a fracasar porque no hay política de estado por eso cuando Vargasaya dijo hace dos semanas yo creo en Kuchinsky yo también creo en Pedro Pablo Kuchinsky pero Pedro Pablo Kuchinsky tiene que ponerse las pilas es un un ciudadano peruano vamos a suponer que ya piensa como peruano conoce el Perú entendió lo que es el Perú y ahora le quedan poco tiempo para hacer los cambios estructurales de este país ¿dónde están los cambios estructurales? hablarnos claramente de la corrupción número uno número dos de los monopolios de los oligopolios de los que comercializan hasta los políticos se comercializan hoy día ¿no? si hubiera un estante en Wong en Wong ahí estarían parados los políticos que se han vendido ¿no es cierto? vaya usted cómprese un político voy yo y me compro un político lo que pasa es que yo no me vendí yo no me vendí y como no me vendí estoy mal visto Trump Trump por eso es que soy hincha de Trump soy hincha de Trump hay unos que me han escrito Trump es un sinvergüenza bueno obviamente a mí no me importa lo que diga la gente en ese aspecto pero yo digo que Trump es un hombre que ha dicho por primera vez en toda la vida que yo he escuchado en Estados Unidos no se había dicho nunca en Estados Unidos Trump ha dicho yo no estoy compitiendo con Hillary Clinton yo estoy compitiendo con el poder económico de Wall Street estoy compitiendo contra los medios de comunicación financiados por Wall Street o sea que esta competencia es desigual incluso yo no sé ojalá también me equivoque siempre pido equivocarme en lo negativo yo no sé si esta elección va a terminar mal en Estados Unidos porque el fenómeno Trump que está llenando estadios con 20.000 30.000 personas no se ha visto jamás ni con Ronald Reagan entonces quiere decir que hay un pueblo norteamericano que dice yo suscribo esas ideas como me pasa a mí quien no suscribe que no haya corrupción que lo dije yo quien no suscribe que terminen los monopolios y oligopolios quien no suscribe que toda la prensa reciba tratamiento del estado por igual quien no suscribe eso quien no suscribe que los corruptos nunca más entren a política quien no suscribe que se prohíba la salida del país a los presidentes y funcionarios públicos por 5 años eso estaba en las vigas maestras quien no suscribe eso pero la hora de los loros el periodismo basura que hay en este país inició una campaña contra mí antes de nacer mi candidatura se anunció por decirte se anunció después de pasar primarias ¿te acuerdas Héctor? ¿te acuerdas tú de todo eso? sí, claro que se anunció las primarias que las pasamos se anunciaron las no sé cuántos y nadie dijo Ricardo Belmond se lanza a la candidatura nadie lo dijo ningún periódico y cuando me retiré porque vi que esto era una trafa dijeron Belmond se retira y la gente decía ¿pero cómo se retira? si no era candidato y yo era candidato pero la gente nunca supo entonces esta prensa de hoy salvo siempre digo salvo honrosas decepciones porque yo jamás doy el nombre de alguien no me gusta el nombre salvo que esa persona me salga al frente se ponga al frente a mí y si se lo digo en su cara la situación en el país don Héctor es grave Kuchinki es un presidente de lujo pero tal vez no tiene cintura para jugar este partido porque nunca ha jugado de centro forward acá se necesita un centro forward se necesita un centro un jugador de área que entre con todo con la cabeza con los hombros con todo porque lo van a patear en el área entonces se va a quedar en el medio campo haciendo guachitas la gente lo va a comenzar a silbar esa es mi preocupación ¿tú qué piensas? bueno tú has tocado varios temas y no sé por dónde comenzar porque a por dónde quieras claro el tema del Perú es muy complejo voy a comenzar el caso Trump y después te contesto sobre sobre PPK veo que aplaudes mucho a Trump por las cosas que dice por las expresiones duras por sus actitudes etcétera etcétera yo quiero responderle perro que ladra no muerde los grandes cambios en una sociedad no se hacen hablando sino actuando yo pienso que con todas las actitudes matonescas que tiene Trump lo único que va a lograr es que no le orijan si él quiere hacer los cambios en los Estados Unidos y en la humanidad pues que se calle que se silencie que gane primero el poder pero ¿cómo gana? no, en la forma como habla amenazando gritando insultando ofendiendo a las damas no, no, no eso lo han inventado la prensa no se va de nada yo lo escucho lo he escuchado sus discursos pero no estás creyendo en la prensa no, no yo escucho a él directamente en las entrevistas que ha tenido como en el debate que ha tenido lo he escuchado totalmente sé escuchar de manera que no me ha llevado de la prensa sino de las expresiones que él señala de las actitudes por ejemplo en la segunda intervención de Trump ha cometido una falta enorme de cortesía de un caballero le ha quitado la mano a la señora Clinton no le ha saludado no esto las buenas lo van a formar la cortesía no hay que perderla de manera que eso es ahora en cuanto al señor PPK también hay cosas con las que está demostrando que no está bien yo alguna vez dije que aquella palabrita de la aquel título de primera dama de la república en el país es una cosa cursi huachafa torpe hasta estúpida no hubo antes en el Perú quien la inventó fue Benavides el tirano Benavides para ensalzar a Paquita Benavides en el año 1930 y tantos antes no hubo prima dama esa huachafería la han copiado de los Estados Unidos donde nosotros copiamos acá por eso alguien dijo alguna vez que cuando los norteamericanos estornulan los peruanos nos constipamos esta es la tragedia permanente de este país acabo de escuchar a un oyente que le pido por favor que no la vuelva a repetir lo que ha dicho que él quiere un golpe de estado el oyente debe ser muy joven debe saber que en 195 años que tiene el Perú hemos tenido 75 golpes de estado y el 85% de los gobiernos en el Perú han sido originados en golpes de estado en conspiraciones en azonadas que han establecido el militarismo más cavernario en el país de manera que no se ha asesinado nada eso no que ahora es la primera vez que el Perú está asistiendo por primera vez en 195 años a cuatro procesos electorales seguidos que son procesos electorales incorrectos mal hechos mal conducidos tiene que ser así porque recién han comenzado a ensayar lo que son los principios fundamentales o los síntomas democráticos de un país bueno yo te voy a decir algo estoy de acuerdo te escucho con mucho detenimiento en una campaña electoral y en un debate ¿no? hay que dejarse ya de formas porque el buen político sabe insultar de manera sutil pero también insulta porque lo que yo no analizo en esta elección son las formas no las analizo analizo el coraje analizo la posición firme analizo el hombre que arriesga todo su patrimonio a los 70 años por un ideal y se enfrenta al sistema eso es lo que yo analizo la señora Clinton y el señor Clinton pertenecen al establishment de los Estados Unidos al poder institucionalizado que critican a los ricos de Estados Unidos como a Trump pero que son más ricos que ellos porque la señora Clinton a través de su fundación ¿no? ha recibido millones de millones de millones trillones de dólares ¿no? y ese dinero proviene de los grandes capitalistas norteamericanos entonces ya no hay que hablar mucho en términos de guardar formas porque si se trata de formas este aquí las tenemos muy bonitas acá hemos visto a los candidatos abrazar niños que no quieren besar mujeres que nunca las besarían en las campañas ¿a qué he visto yo a un candidato cargar a un niño y darle un beso? pero el tipo después agarra se sube a su camioneta y se lava las manos y se desinfecta entonces las formas hay que dejarlas para los diplomáticos que son los reyes de las formas bueno pues claro yo quisiera decir algo porque para eso me he invitado pero por supuesto que yo preferiría gastar el tiempo que es tan corto y tan caro tan costoso en ocuparme los problemas regionales los problemas nacionales que son tan graves y múltiples que estarme gastando en los problemas norteamericanos que son problemas que interesan que de paso puede uno ocuparse de ellos pero yo preferiría ocuparme los problemas nacionales que son gravísimos arranca dale del orden arranca ¿por dónde arrancamos? los problemas nacionales que tú quieres atacar ¿por dónde arrancamos? claro ya no podemos porque ya se termina el espacio no dale dale por lo menos no los problemas nacionales ¿cuáles son los problemas nacionales que yo no haya mencionado? porque menciono corrupción menciono oligopolios menciono monopolios menciono esos son los problemas nacionales menciono falta de democracia menciono falta de instituciones dime por favor necesito saber no, no, no claro que sí los problemas nacionales son muy graves y no son nuevos pero los problemas no solamente la corrupción la violencia y todo ello es un problema grave más en un país cuyo principal problema de este país es la ignorancia de nuestra de nuestra sociedad de chicos y grandes la falta de educación la falta de cultura la acumulación de vicios corruptelas malas costumbres ya pero como se arregla etcétera como se arregla como se arregla todo esto se arregla actuando no gritando los candidatos que quieren gobernar yo no digo que se silencien yo no digo que van que sean unos frailes que van a dictar una una oración en la iglesia no, no, no pero tienen su forma no hay que asustar a la gente yo estoy seguro que el señor Trump no va a ganar las elecciones entonces en el Perú todo aquel que quiere actuar tiene que mentir tiene que actuar con la ley en la mano con energía tiene que mentir tiene que mentir tiene que mentir pero sin bravuconadas esto me hace recordar mucho al tipo que se siente valiente y dice bueno hoy le saco la mugre a este fulano y se va y por atrás agárreme 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 que le pego agárreme entonces esas cosas pues yo no yo he visto desde mi fancia buen golpe me metió en el hígado es un golpe que dice que dice en los whatsapp a ver si están de acuerdo con lo que dice don Héctor vamos a leer nuestro whatsapp el número es 938248311 y aquí un radioescucha dice todo se puede Ricardo hola Clelia saluda Floracha la escucho todos los días pero acá hay una opinión acerca de lo que dice Vargasaya dice buenos días don Ricardo yo como espartana quiero que don Héctor Vargasaya contar con su apoyo de que usted vaya a las elecciones mira Ricardo todo el mundo te está pidiendo las municipalidades don Ricardo las bases en cada distrito aún están pendientes y aún podemos hacer frente y uno más Marcelo dice buen día don Héctor Vargasaya después de su opinión sobre Trump esperamos que siga teniendo tribuna en RBC saludos no ya no la va a tener ya no la va a tener porque yo soy dictador listo no por supuesto don Héctor mira cuántos años trabajamos juntos ¿12? 8 o 9? más o menos 10 años 10 años hemos discrepado muchísimas veces sí contigo siempre se discrepa porque tú ha discrepado contigo Ricardo claro y sigue acá o sea aquí nadie es dueño de la verdad nadie es dueño de la verdad ahora el oyente y muchos yo también te digo que no abandones hay que seguir hay que seguir en la lucha pero para seguir en la lucha hay que saber hay que saber se rodear también tú sabes que cuando hay que saber se rodear no sé si me permite hacer una una crítica muy paternal a mi persona no uy encantado encantado no siempre eres como para un padre para mí no siempre las personas que le dicen al oído cosas bonitas y disonjas no siempre son nuestros amigos pero por eso te quiero el arribismo la abyección los adulones abundan pero por eso te quiero pero los amigos de verdad le dicen cosas duras amargas al amigo esto no está bien esto esto sí entonces a veces tenemos la mala costumbre de llevarnos llevar por las grisonjas no todo aquel no todo aquel le dice nadie es perfecto así es tenemos yo espero por ejemplo todos los días que mis amigos me digan mire mi querido te escuché esta mañana has estado muy bien en tal cosa pero has estado mal en esto y le agradezco pero si alguien me dice que el 100% he sido brillante me está mintiendo claro mentira me está mintiendo nadie es 100% brillante me ha metido otro hook de manera que sí me ha metido el primero fue un gancho alío Juan ahora me ha metido un recto de derecha ¿no? ya me voy a noquear don Héctor ahorita ya te acordaba en esquina es que yo soy conmigo es que yo soy conmigo no pero hay una cosa hay una cosa aparte de la amistad yo también te quiero muchísimo te digo que siempre fuiste una de las personas que más admiro y quiero porque tienes esa esa cualidad que la hombría de bien yo admiro la hombría de bien venga donde venga yo admiro al al hombre valiente al hombre que va para que va para adelante que no tiene dos caminitos para escoger en el camino que es político yo no soy político soy un pésimo político mis amigos me han visto actuar y cuando yo estaba en el municipio a mí me dio por las losas deportivas y los ingenieros me decían Ricardo las losas deportivas no vamos al coctel de la embajada de Japón vamos al coctel yo no piso un coctel nunca pero Ricardo un buen político tiene que ir donde está la gente que decide no me importa hermano a mí me han elegido para que haga mis losas deportivas para que arregle la ciudad para que construya pistas para que y no conveníamos muchas veces discutíamos con Iván Diboz con Enrique Labarte con mis más cercanos colaboradores con Carlos Pasoldán con Beco Espantoso discutíamos pero al final me decían Ricardo ya escuchaste nuestras opiniones y ahora pelote en tu cancha y yo le dije sí porque lamentablemente decía lamentablemente no felizmente lamentablemente el pueblo me ha elegido a mí compadre y yo juego a mi mano ¿entiendes lo que digo? entonces ahora cuando he hablado de lo que es el coraje de lo que es la decisión lo que es el saber pararse con la adversidad total en contra a mí me gusta porque es difícil esa posición en la vida es muy difícil esa posición en la vida y esto ha sido respondiendo a ese señor que puso la pelota en la cancha Ricardo tú te meterías a la política yo dije yo estoy haciendo política en la radio estoy creando capitanes de su propia vida estamos generando gente mejor que yo pero no Ricardo que tú eres el salvador no yo no soy el salvador eso mismo lo he dicho yo con toda modestia no con falsa modestia con toda la modestia de decir yo tengo 71 años se me acabó la gasolina pero sigo peleando con el tanque de reserva pero yo estoy en tanque de reserva yo no puedo ir a correr el rally de Monte Carlo muchachos como el señor Vargasaya que ya tiene cierta edad en que ya no puede correr 100 metros planos porque hay que reconocer no podemos correr 100 metros planos porque afirmase que no puedo correr 100 metros está bien este es es que nunca pierde este nunca pierde este nunca pierde está atento a la jugada está atento a la jugada pero creo yo que es difícil al menos yo no puedo correr 100 metros planos entonces vuelvo y repito un país es grande en la medida que conoce sus errores y sabe en qué terreno pisa las dictaduras que yo las detesto ¿no? y tú también las hemos sufrido claro que si las hemos sufrido pues y seguimos sufriendo son las consecuencias pero dime esto que estamos viviendo ¿es una democracia esto? no, no, no no es democracia ni mucho menos ya dije alguna vez y lo repito a ver, a ver, a ver si me ubico si esta no es una democracia ¿qué es? es un ensayo democrático un ensayo, ok la sola la sola celebración de elecciones no significa que sea democracia Jean-Prançois Revere es un político aquí lo repito francés decía lo siguiente y me gusta repetir la sola celebración de elecciones y hasta la libertad de prensa en un país no significa que haya democracia sino son síntomas democráticos ¿qué democracia? democracia es cultura es educación es decir aplicación de la ley ¿podemos hablar de democracia en un país donde no hay poder judicial? donde a un expresidente de la república le están pagando 300 mil soles en el congreso por haberle investigado en el en el régimen pasado es decir un juez un juez ha dictado una sentencia para que a este expresidente le paguen 300 mil soles por el congreso por el solo hecho de haber sido investigado en el congreso pasado estas cosas no ocurren en la democracia entonces aquí estuvo una vez el ministro no para nadie es un boxeador que me va a noquear hoy día me noquea don Héctor no 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 se me ha ido por la rama don Héctor no no tú me preguntas si es democracia si yo te contesto que no entonces acá está la dictadura que es horrible y acá está la democracia que no es democracia no no entonces en qué estamos qué cosa es esto es que no podemos ser extremistas de la dictadura no se puede pasar a la democracia en 24 horas la democracia es un sistema supremo sobre la base de la educación y formación cívica de los habitantes por eso Montesquí que decía no puede haber democracia ni pueden los ciudadanos elegir bien a sus autoridades si están embrutecidos por la ignorancia por la falta de educación entonces nosotros estamos en camino a la democracia hay que conquistarla ahora te pregunto yo con esa ese verbo que tienes ya está te mando una pelota a tu cancha con ese verbo que tienes hace cuantos años estás con ese palabreo toda mi vida toda tu vida y que hemos ganado pero yo no soy el gobernante entonces para qué quieres que yo me meta al ring pero en cambio pero yo creo que como yo y como algunas personas más que en este país si somos demócratas nos comportamos como demócratas respetamos la ley respetamos hacemos cola para nuestros servicios hacemos todo y ser ahora la democracia no es hacer lo que nos da la gana en Grecia hubo un un tirano que se llamaba pisistrato adulador de la adulador de la plebe y la gente creía que era la democracia porque todo estaba en paz porque él vivía con sus discursos adulando a la plebe se llamaba pisistrato adulador de la plebe de manera que la democracia y Platón le contesta y dice lo siguiente que cosa es democracia la dulce tiranía de la ley y aquí el único tirano son los tiranos los demagogos los autócratas los explotadores pero lo que menos rige en este país es la ley y respondí y repitiendo a Platón digo si señor mientras la ley no sea tirana no habrá democracia los que hemos vivido en alguna democracia en el mundo yo estoy seguro que a mucha gente que vive actualmente en las tiranías en latinoamericanas no les gustaría la democracia la democracia es dura y la democracia no la permiten ahora ni siquiera votar la ceniza del cigarrillo en la pista de manera que la democracia es muy dura en las grandes democracias después de las horas de la noche nadie puede hacer una fiesta ni levantar el volumen de su radio y entonces democracia es esa democracia no le puede ser la democracia no lo puedo parar se me ha venido encima tiene un camino de conocimiento además claro es el google de la política olvídate no 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 es la cosa mínima es la cosa elemental la cosa elemental es esa el buen comportamiento buenísimo a ver qué más qué dice por supuesto por supuesto que sí vamos a leer nuestros mensajes al 938248311 y dice buenos días don Ricardo don Héctor es una eminencia un gran tipo un gran político se aprende mucho de ustedes Gustavo desde Ica nos escribe gracias Gustavo mis respetos al señor Vargasaya felicitaciones por el programa dice otro radio escucha don Ricardo regresa a la alcaldía de Lima un verdadero guerrero estudia cada derrota para convertirla en una victoria la próxima vez porque el mejor guerrero no es el que triunfa sino el que siempre vuelve sin miedo a la batalla un abrazo su amigo José Apolaya hola don Ricardo soy Edgar de Comas me parece muy bueno el punto de vista del señor Vargasaya y también creo que Donald Trump no va a ganar las elecciones eso no importa admiro los comentarios de don Héctor Vargasaya pero en esta oportunidad estoy de acuerdo con don Ricardo porque cuando uno se enfrenta al sistema bravo apláudame pues hermano primer punto tiré al palo hermano mira chocó en el palo y entró y Néstor me está goleando por 6 a 0 fácil don Héctor es un goleador pues innato cuando uno enfrenta el sistema no se puede ganar de todas formas lo recomendable es atacar al fondo del problema Néder Porles nos escribe lindo programa es un grande don Héctor Vargasaya un conocedor inteligente ojalá lo inviten más al programa saludos para ya ya no lo invitamos más ya que después me ha pateado me ha pateado en el suelo no viene más no 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 ya me ha amargué me ha pateado en el suelo me ha dado en el miren es como subirse al ring con Joe Lewis o con Mohammed Ali este Mohammed Ali y yo soy Mayweather pues pero no te olvides de la lucha de David con Goliath aquí hay otro mensajito más dice don Ricardo debe estar al lado del señor PPK los niños jóvenes mujeres y ciudadanos en general nos encontraríamos confiados por su gobierno ah y señor Vargasaya es más que un lujo y un placer ser gobernados por grandes demócratas saludos Marta Montenegro y siguen los mensajes es una cosa reventado es que don Héctor hemos entrado en una polémica tremenda ¿no? polemizar con don Héctor es realmente muy arriesgado para mí porque tiene mano pesada ¿no? noquea noquea con facilidad ¿no? este tiene movimientos y tiene cintura también se va corralando se me va corralando entre las cuerdas y Guajadán me mete un machetazo te está salvando no me está salvando el goma la campana la campana me ha salvado otro mensaje en nuestro whatsapp hola buen comienzo de semana quiero agradecer a don Ricardo y a don Héctor Vargasaya por esta cátedra de maestro Jorge Carrasco del Callao nos escribe buen día don Héctor solo nos queda callar y escuchar no dice Fabiola Rafael muy buenas tardes está muy flexible don Héctor Vargasaya su opinión ha vivido 50 años y todo sigue igual no hay cambio aprenda a tener un poquito de correa un abrazo un abrazo bueno otro gol mío dale aplauso por favor acá estamos todos acá nos hemos unido igual está goleado 5-2 5-2 me está goleando don Héctor Ruth Panta nos escribe buenos días todos admiramos a ti don Ricardo y a don Héctor Vargasaya coraje y hombre digno espartana de corazón que lindo mensaje miren y está reventando el whatsapp es que cuando viene don Héctor le voy a decir algo yo quisiera tenerlo todos los días a don Héctor porque es una realmente es una joya de la política peruana y lo dije la vez pasada un hombre que vive en casa alquilada habiendo sido presidente de la cámara de diputados habiendo sido político toda su vida es un hombre modesto es un hombre que tiene una dignidad tan alta que yo lo respeto yo lo respeto puedo discrepar con él pero sé que cuando me dice algo lo dice de buena fe a veces me mete un cross un cross de izquierda a veces me mete un recto de derecha a veces me mete una patada en los testículos no importa es mechador de calle también fue de muchachos usted se mechaba de joven don Héctor se trompeaba en la calle bueno no no tanto como eso no no es tiro débil tampoco pero no agresivo he sido enemigo de la violencia pero yo sí que usted era de los bravos con la violencia no se consigue nada usted era de los bravos de Iquitos le decían el león de Iquitos no 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 porque una cosa es bravo una cosa es bravo en sus conceptos en sus actitudes porque no siempre es valiente el 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 matón claro claro no no ese no es valiente es valiente con los débiles con los pobres con los desvalidos pero no con los fuertes pero paraba el pleito paraba el pleito paraba el pleito con la otra no no los pleitos nunca se nunca se paran los pleitos con la violencia ajá ya sabe Fernando en un pleito más violencia y entonces incendio el la pradera no la la violencia se se acaba con la con la paz con el buen con el buen ejemplo con el buen comportamiento así es porque hay que comenzar por eso bueno don Héctor hablar con usted pues el público se ha quedado con la miel en los labios se ha quedado con la miel en los labios porque don Héctor todo lo que habla nos lleva a una profundidad de análisis que requiere más tiempo no todo empezó por la culpa de ese que llamó porque el que llamó me fregó el día me lo fregó me dice yo ya no quería hablar de política estaba invitando a una persona que conoce un tipo me dice Ricardo los espartanos queremos saber tú si te metes y don Héctor dijo mete que abandones un cobarde hay que pelear hasta el final entonces al final le digo bueno don Héctor dame luces y me apaga la luz del cuarto me apaga la luz del cuarto y yo digo pero como voy a pelear si tengo la luz apagada me han apagado imagínate que en el estadio Mauro Minas estuviera peleando con Eddie Cotton fuiste a la pelea de Eddie Cotton con Mauro Minas si he visto muchas peleas había una pelea de Mauro Minas que se apagó la luz del estadio se apagó la luz entonces no se puede boxear con la luz y se volvió más negra la noche además eran dos negros los que boxeaban o sea como encontrabas un negro con la luz apagada tenía que reírse entonces donde veías dientes ya tú le pegabas a Godos ¿tienes temor de postular a la alcaldía o no? yo no tengo temor a nada lo que tengo es sentido común el sentido común me dice que hay que ver cómo camina este señor Kuchinsky porque para mí el presidente de la república es el que marca el paso ¿tú eres partidario del sentido común? yo soy partidario del sentido común yo casi no porque el sentido común es el más común el menos lo que de lo que yo soy partidario no es el sentido común que es el común en general sino del buen sentido está bien pero yo el sentido común porque común viene acá estoy discutiendo este me ha sacado la mugre todo el día bueno el común el sentido común es lo que tiene el hombre en la calle el hombre en la calle tiene el sentido común el buen sentido ¿qué cosa es el buen sentido don Héctor? el buen sentido es el sentido superior el sentido común es pues lo común estoy repitiendo la cosa es lo que tienen todos ¿no? te voy a poner te voy a decir algo no lo practica por ejemplo dice se dice y esto es una cosa que a mi me agrada cuando se habla de la de la irracionalidad ¿no? dice que el hombre el hombre en medio en el mundo de la creación es el ser más irracional que ha creado la 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 creación ¿no? ¿por qué? porque bebe sin tener sed come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir entonces es un maestro don Héctor un aplauso es un desgraciado es un desgraciado es un desgraciado es un hombre del mundo es un hombre del mundo es una bestia una bestia en el buen sentido de la palabra ¿no? esto es como cuando el Barcelona te agarra y te mete siete goles son unas bestias bueno por supuesto de bestias te digo algo pues el otro día escuché un comentario muy interesante en las olimpiadas se ha incorporado ahora a las al deporte ecuestre ¿no? y resulta que se premia esas copas y dinero y diplomas al jinete pero nadie ha premiado a la pobre a la pobre bestia pero es verdad es el atleta el atleta es el caballo no el jinete oye si el jinete se baja el caballo gana de todas maneras aunque sea amarrado aunque sea amarrado ese don Héctor es una bestia yo digo yo digo es una bestia porque el Barcelona por ejemplo le mete siete goles al Celte Vigo ¿no? entonces digo estos son unas bestias este equipo son unas bestias una demoledora hoy día nos ha demolido don Héctor con su gran sapiencia y su chispa porque no la pierde don Héctor a ver una preguntita de que se vaya ya vamos a bajar la tensión a ver una preguntita usted tiene que repita su edad edad cronológica 88 88 años usted todavía la ve o no la ve usted todavía te estoy viendo claramente usted una pregunta una pregunta usted todavía ejerce 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 de vez en cuando así de vez en cuando no digo toda la semana una vez al año no digo cuando la boletería está abierta es porque sigue la función es un maestro como lo agarro este hombre es imposible está jugando el suplementario y ya pierde por penales ya está jugando y finalmente gran sentido quiero decir que don Héctor tiene un gran sentido del humor olvídense un hombre completo es magnífico bueno y ya para terminar pero con franqueza por lo menos es que quiero que usted me aliente porque a ver acá le voy a pedir miren el consejo que le voy a pedir supongo que yo estoy casado con Clelia Francheconi una mujer atractiva pero tengo vamos a decir tengo 80 años no 88 80 nomás pido 80 no 88 y por ahí se me pone cariñosa Clelia que supuestamente mi novia mi mujer mi compromiso me da besos y yo no puedo entonces con franqueza a su edad todavía usted podría bueno lo que tú cuentas ese es problema tuyo no el mío este es un desgraciado no digas es una bestia es una bestia no este me golea pero me da patadas entonces volviendo por favor don Héctor mire es un ya me tiro al piso ya es un consejo de amigo a la edad de 80 años el hombre todavía puede responder en general ya no Ricardo Belmo bueno para responder bien hay un consejo siempre miente bueno don Héctor extraordinario alguna anécdota algún chistecito para terminar siempre quiero decirle a don Héctor que termine con una anécdota o un chiste porque a este no la agarra nadie no tú has visto esas serpientes que están ahí no esas serpientes que tú las agarras y por ahí te ahorca no la boa tú viste la boa como te come te engulle la boa la anaconda la anaconda de la política bueno mi querido Héctor un chistecito una anécdota para terminar bueno algo que recuerdo ustedes saben quién fue Rodin naturalmente el famoso maestro Rodin Augusto Rodin sí Rodin tenía alumnos se le acerca un jovencito y le dice maestro con todas las cosas que usted hace cuánto daría yo daría toda mi vida para ser como usted le dijo el alumno a Rodin y Rodin le contesta sí mi querido jovencito yo en cambio también daría toda mi vida por tener tu edad linda 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 no porque Rodin fue el que la famosa estatua del pensador pues el Rodin el beso y el pensador el beso el pensador ese Rodin pues que extraordinario que extraordinario y un chistecito para cerrar un chistecito de esos bacanes que tiene usted bueno porque me cuenta don esto cuando va a mi casa y nos tomamos unos cuantos tragos te voy a decir que se cepilla siete whisky como si nada ah no si claro era un joven no un chofer que iba conduciendo su auto tú sabes que hay que sacar la mano cuando va a doblar y él iba acompañado de su novia llega a una esquina y cometió una infracción no sacó la mano el policía le grita oiga saque la mano y a usted que le importa la tenía en un lugar mejor ya estaba estaba calientita estaba calientita mi querido Héctor muchísimas gracias nuevamente eres extraordinario no sabe una cátedra se puede quedar tres horas con él sí 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 no lo invitamos a que se quede pero que ya no hable más don Héctor gracias gracias querido gracias a ti a las horas estaríamos creo que el próximo lunes lunes próximo de todas maneras espérate un momentito en este momento creo que ya no vas a venir más hermano no don Héctor como todos los lunes estará con nosotros siempre dándonos sus sabios consejos polemizando discutiendo porque no hay nada más grande que los años de la experiencia ¿no? y aquí hemos tenido hoy de una cátedra de política de la vida pero la experiencia también hay que saber definir ¿no? hay que saber qué cosa es experiencia qué cosa es la poetisa chilena decía qué cosa es la experiencia ¿no? la experiencia es el boleto que los hombres compran después del sorteo ya no sirve para nada no es que es verdad o como el chino el filósofo decía que la experiencia es el peine que el hombre compra cuando está calvo ya miren don Héctor se las hace de todas porque yo cuando le hago una pregunta y quiere salir por la tangente olvídate sale pero con una velocidad increíble es un maestro es un maestro démosle un aplauso este día al maestro don Héctor Vargasallan hacemos un paréntesis para informar al público que si usted quiere incrementar sus ventas hacer crecer su negocio no espere más anuncie con nosotros tenemos para usted paquetes de publicidad a precios insuperables escríbanos a ventas arroba rbc radio punto p o a hinchada emprende hora arroba gmail punto com ay el amor Ricardo Fernando yo me voy corriendo a esposa mía vistiendo con arte y armonía visítanos en facebook como atelier esposa mía novias ay caminos del inca 2482 Santiago de Surco teléfono 275 4268 vestidos de esposa mía ay ponme la musiquita romántica gracias esposa mía bueno Ricardo y ahora que la estoy observando cuando habla Clelia está bonita si bueno no siempre está bonita como que ahora está bonita siempre está siempre no claro tenemos arreventado hoy día nuestro whatsapp Ricardo al 938 248 311 sigo leyéndolo si si dale de que democracia hablamos cuando los poderes del estado y los medios de comunicación están monopolizados al servicio de los grandes intereses y es verdad buenos días Ricardo y don Héctor Vargasaya que opina de los gobiernos de Bolivia y Ecuador para el lunes dejamos esta milagro Salón Cruz de Surco felicitaciones por el programa me encanta escucharlos la sinfónica que presentaron en el programa anterior de Beethoven y Pérez Prado fue excelente y apruebo el comentario de Ricardo a quien se enfrenta el sistema es presentado como lo peor si lo demonizan a uno un espartamo no rehúye la batalla es hasta el final los 300 de obras ahí dicen Marcelo que la broma no se convierte en realidad de Trump que se encargue de Estados Unidos pero primero está mi Perú y se olvidaron el himno nacional don Héctor es un verdadero demócrata después podemos poner un ratito el himno nacional hola debería haber más debate Belmond con Vargasaya divierte y educa a la vez saludos Elbert del Agustino bueno el próximo lunes me agarro otro debate cambio de golpes con el don Héctor me ha noqueado dos veces ya van tres sábados tres sesiones que me noquea es un boxeador de lujo también tiene movimiento tiene cintura tiene pegada tiene todo mira Ricardo cuánto duraba hora y media estaba acá don Héctor don Héctor el demoledor ya despedazó al pollo a Rarte también está para comérselo bueno acá hay dos más en el Perú no hay democracia mientras el poder fáctico y corrupto maneja los medios de comunicación es difícil meterse honestamente a la política ahora todo es corrupción dice Ruth Panta y un mensajito más buenas tardes gran antesala mañana el duelo de las estrellas Sonora Matancera y los Pancho vivan por siempre salud y que los bendiga señorita Clelia usted podría decir esposa mía en italiano por favor vamos a decir esposa mía a ver vamos a decir esposa mía no pero todo el comercial no 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 esposa mía vistiendo con arte e armonía chi può visitar en el facebook como ateliere esposa mía novie novelle avenida camino del inca 2482 Santiago de Surco esposa mía vestiendo con arte con arte e un pot armonía con amor esposa mía avanti caro fernando de cara tengo una información una actriz increíble ha estudiado también yo viví en italia hasta los 18 años pero para actriz como dice ricardo actriz ah si claro he llevado muchos talleres acá con Oscar Carrillo con Bruno Odar en los talleres de Iguana Producciones una actriz increíble una actriz increíble yo quisiera que un día actuemos aquí en el programa como si fuéramos pareja a ver como es actriz tú sabes que las actrices pueden besar y no sienten o sea eso es lo que me han dicho un bacho per te un bacho per te per te per te mira entonces que pasaría a ver en una escena de Clelia Franche con Ricardo Belmond se convierte a actriz a actor para ir donde la actriz y decirle vamos a hacer una escena de amor ya pero me atraje me atraje ¿me entiendes? como hacer una escena de amor con Clelia fingiendo cuando una belleza que atrapa una belleza que seduce ¿cómo hacen las actrices cuando se besan en el cine? ¿sienten? es difícil tú cuando te has besado en el escenario es difícil porque tienes que pensar que detrás de cámaras no es como lo que tú ves en la pantalla tienes cinco camarógrafos el director de escena que te está diciendo bueno ponte así muévete aquí porque hay un ángulo un tiro de cámara que hay que respetar entonces mientras uno piensa que uno está gozando pasándola bien realmente lo que hay es mucha tensión mucha estrella claro porque también el actor que es hombre pues tiene que evitar algunos impulsos que se pueden dar naturalmente ¿no? y tratar de que la actriz también se sienta cómoda ¿no? por ahí he visto escenas felizmente a mí nunca me ha tocado un actor que no sea profesional pero una vez vi como una actriz cacheteaba al otro actor porque la besó y se fue de manos que se yo ¿no? y cosa que no estaba contemplada en el libreto pero también a veces hay actores o actrices que viven el momento la novela ¿no? que se olvidan de los directores de cámara los camarógrafos todo y dan el todo por el todo ¿no? como el productor que te puede decir más real claro exacto pero hay besos que demandan otras cosas quizás las manos la lengua ¿no? son diferentes besos hay un beso apasionado hay una escena de repente de cama o una escena pues de dos quinceañeros es diferente ¿no? entonces todo va variando yo estaba pensando digamos pensando nomás no, no, pensando pensando decía para barajarla con mi mujer esto es para barajarla con mi mujer lo estoy diciendo lo estamos hablando entre nosotros nomás que no lo sepa el público esto es para barajarla con mi mujer digamos yo voy de mi mujer y le digo mira voy a comenzar a ser quiero ser actor y voy a ir con Clelia a que me enseñen un poco de actuación esto es que entre nosotros no sale de acá de Fernando Jordan no lo cuentes ya esto no lo cuenta nadie entonces Clelia me inscribe ¿a dónde me inscribes? ¿en dónde me inscribes? ¿en qué academia? ¿en qué academia? para ser actor ah te escribo bueno de repente en la católica pues artes escénicas en la artes escénicas es toda una carrera perfecto entonces me invento artes escénicas entonces ya tengo el pretexto de poder hacer una escena con Clelia ¿no es cierto? claro y les prometo que de acá a seis meses en seis meses me graduo no bueno no me graduo son tres o cuatro años se me acaba la vida cuatro años para darte un beso ¿cuándo? no hay que hacer las radionovelas pues Ricardo un intensivo no podría ser ¿en qué lugar dan un intensivo? ah bueno con Bruno Dart en un año te da el intensivo en un año ya está entonces un año de acá a un año Dios mediante ¿no? haremos la escena de amor con Clelia como actor que sería en ese momento como actor que sería en ese momento ¿no? para que mi mujer me aguante el salto de que le pueda dar un beso a Clelia digamos sin sentir ahí no siento nada pero mira tu esposa nos está escribiendo acá al whatsapp y dice no hay problema mi amorcito si estudias actuación y besas a Clelia total serás tan profesional que seguramente a Fernando también lo puedes besar sin problema escena de marica no imagínate Fernando nada choque de bigotes oye nos contrata Hollywood y nos dice a ver vengan con ustedes vengan con ustedes y siguen Fernando estás caído Fernando ven para acá Ricardo estás que te mueres por darle un beso a Clelia oye no 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 que quedamos que esta conversación queda entre nosotros pero la has hecho pública esa pregunta se ha hecho pública 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 la has hecho claro te mueres de ganas de besar a Clelia no yo estoy hablando como actor que soy que me voy a tomar un curso que voy a prosperar en ese tema para evitar toda sensación que tenga Clelia y que soy un bañoso que mi mujer que piense que estoy detrás de Clelia no no está bien yo estoy yo quiero actuar para la escena tú me has interpretado mal que quiero tirarle plan o sea que quiero tirarme un plan con Clelia eso es lo que has querido decir Fernando claro me entiendes y Clelia volvió bien fea con lo que he escrito a mi mujer dijo igual podrías actuar con Fernando aquí justo aquí nos escriben algo del beso dice va a ser actor y besar a Fernando mejor déjelo ahí las espartanas se van a poner celosas dice Javier Rafael Rivera que buen programa este este es el programa de la semana Hugo Durán Soto Lima dice el mejor beso el francés o sea beso en la mano y el beso de actuación es un beso fingido más no real pero la modernidad lo hace de otra manera miren ustedes claro hay gente dice que son asociadas con los actores de que hay algo y no hay nada si pues por los personajes una actuación claro no es una actuación pero si la puedes desarrollar Ricardo si lo que me fregó fue lo que más escribió mi mujer que te besé a ti también si voy a ser tan buen actor que besé a Fernando y ahí la canción la mariconada empieza acá no termina nunca y mañana uno o los dos viene con un arete en la oreja la canción ahí sí ya son en la portada de todos los periódicos en este mundo al revés están tomando en broma ustedes yo hablo en serio yo quiero actuar con Clelia tomarme un curso que Clelia me lleve me inscribe tiene vara me inscribe hablamos con el director dile mira Ricardo que era un intensivo para hacer una actuación de una escena con Clelia una escena erótica no es cierto pero que mi mujer no se moleste ¿me entiendes? ya se molestó ahora me llama un amigo mío que es viejo que es viejo Oscar Escurra que es viejo y me llama y dice Ricardo déjate de estar hablando de estupidez déjate de estar hablando de estupidez y me va a decir tú eres un hombre grande serio con familia para hacer esas bromas en radio lo que pasa es que salió al aire Jordan me traicionó yo le pedí a Jordan que ponga eliminación de feos y he salido al aire ¿no? ¿qué tema ponemos? te falta visión ¿qué pasa? no, al que voy a invitar es a Tony Vázquez ¿conoces a Tony? no lo he conocido en persona Tony Vázquez compañero mío de la universidad Tony se me estás escuchando efectivamente es un peruano que actuó en Hollywood en la película prueba de vida con Russell Crowe y Meg Ryan y él hace de malo en la película tú lo dijiste la época Tony Vázquez Tony querido si me estás escuchando quiero tenerte en mi programa compañero de la universidad mío actuó en Hollywood muy amigo de Sandra Bullock amigo de Russell Crowe el quiso de gladiador amigo y quiero que me cuentes su experiencia al aire es un tipo increíble maravilloso un actor fuera de serie un aplauso para Tony Vázquez el actor peruano que triunfó en Hollywood triunfó en Hollywood Ricardo te cuento algo te comento algo acerca de los panchos para hacer un paréntesis musical ¿te parece? vas a poner música una canción de los panchos o sea tú consideras que este diálogo está aburrido no 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 pero como en pleno diálogo podemos seguir no es que tiene algunas secuencias del programa del pueblo hace 40 años lo digo un poquito de seriedad política espectáculos del amor como hablaba Ricardo y también de música habla del beso la música no porque tiene mucho que ver ese tema fue el que se tocaba en los prostíbulos en los prostíbulos en las décadas de los 60 con Johnny Albino Poquita Fe tenemos una llamada telefónica después ponemos ese tema ojalá que a nuestro oyente le guste Poquita Fe Poquita Fe como no le va a gustar si está en el Salón VIP está en Salón VIP ok estamos en el aire hola 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 claro que me va a gustar esa música si escucho lo temprano Fernando Moreno con si con la música que pone bellísima y mañana los panchos todavía con este con la otra dupla excelente con la sonora matancera y muy bueno al señor que han invitado hoy día y sigan así invitando a buenos personajes para que nos instruyan para que nosotros podamos este como ir a la escuela se levantan así se nos se cortó señora lo siento que bonitas sus palabras bueno voy a llamar a Tony Vázquez voy a llamar a Tony Vázquez para tenerlo acá el actor peruano que triunfó en Hollywood Tony Vázquez es un actor de primera te puede enseñar pues Ricardo te puede enseñar él ah ahorro tiempo la técnica del beso actoral no ahorro tiempo y plata también ahorro tiempo y plata porque Tony Vázquez es uno de los grandes actores me puede enseñar a actuar para hacerle escena con Clelia claro un intensivo y además Tony habla con mi esposa y le dice que voy a estudiar esto que no va a ser un beso apasionado ni mucho menos que Ricardo Olmos se va a convertir en un témpano y en ese momento vamos a trabajar sobre eso con Tony Vázquez Tony Vázquez es la persona nos va a enseñar nos va a enseñar y así nace la radionovela en RBC ya y hacemos la novela que se llama ya después le ponemos Beso Robado Beso Robado ves que lindo nombre el Beso Robado con dos bandidos y una reina no podría ser una película linda el Beso Robado y Fernando se incluye con dos bandidos y una reina este es del otro bando este de viejo se ha vuelto marica este de viejo se ha vuelto marica este está comprobado no pensé reina pero está comprobado bueno bueno que soy yo y ahorita llama a don Héctor y dice Ricardo no hables así iba a decir una chapa pero mejor no me agrotezca ya vamos a complacer a la señora que quería escuchar Poquita Fe está bien como no claro rapidito te cuento Ricardo José de Jesús Navarro Moreno mi tío mejor conocido como Chucho Navarro mi padre me dijo un día había un rasgo ahí algo familiar de dónde está en el parecido en México pues no ya sé pero qué pasa por qué te relacionas con Chucho porque estaba en Los Panchos sí pero qué tiene que ver contigo por Moreno ha sido familiar de mi papá ah porque se apellidaba Chucho Navarro Moreno ah caramba tú eres yo lo comenté un día a mi viejo habrá alguna relación yo creo que sí porque viene proviene de México la apellida de Moreno de ahí es donde te salió la frase a mí que Chucho ay qué buena eres un tigre eres un crack eres un crack eres un crack de la música vamos Los Panchos aquí está yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo y sé que no has logrado hacer de mí querer lo que tu amor soñó yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad de mi querer comprende que mi amor burlado fue ya ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar o no te culpo y no te culpo que se ha quedado al fin y no te culpo y no te culpo y no te culpo y yo te culpo y no te culpo y no te culpo Fue, ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo, amor, y a perdonar. Tema sensacional con los Panchos, mañana hermano, mano, en el duelo de gigantes. Yo te voy a escuchar con detenimiento la sonora matancera versus los Panchos. Lindo. Pero escoge buenos temas de la sonora matancera. ¿Quién va a estar bienvenido, Granda, va a estar? Están todos. Está Alberto Beltrán. Alberto Beltrán no es... El negrito del batey. Sí, pero no es de los mejores, pues. Celia Cruz. Celia Cruz, está bien. Tiene que estar bienvenido, Granda, Celio González. Porque si no los pones esos, olvídate. Quiere decir que tú estás a favor de los Panchos. No. No, ahí te vendiste, te vendiste. Porque mira, si no vas a poner... Estás con el negrito del batey todo el día, de la mañana estás con el negrito. No, es que no iba a poner. ¿Te gustan los negritos del batey? Pero no me gusta a mí que no sepas que los más grandes, ¿quiénes fueron? Está bien, bienvenido, Granda, ya has dicho. Bienvenido, Celio. Celio González. Celio González. Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Alberto Beltrán. Daniel Santos. Daniel Santos. Pero pueden ganarle a los Panchos o no. Justo Betancur. Justo Betancur también. También. Ahí me agarraste, Ricardo. Está bien. Seguimos con los grandes. Claro, a ver. Carlos Argentino. Uy. No ibas a poner nada de Carlos Argentino. No. ¿Sabes qué? Te vas con tu duelo a otra parte. Ándate a otra radio. Pero dame la oportunidad de aprender, Ricardo. No, pues no puede ser que hagas un mano a mano. No deje de aprender. Un mano a mano y has estado con el negrito, el batey, el negrito, el negrito, lo tienes en la cabeza hace tiempo. Yo creo que está contentando a alguna chica con el mano a mano, ¿eh? Este 100, para eso viene la radio. Sí. Acá hay un mensaje, Ricardo, para ti. Dice, señor Belmond, no lo haga porque si no lo mandan al Camposanto, la señorita Clelia por el besito, dice. Y a mí también me manda a mi mujer, o sea, en doble, voy en doble, partida doble. Camposanto. El otro día pensaba en la muerte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un pariente mío falleció. Me dio mucha pena, sinceramente. Y pensaba en la muerte porque mi hijo me hace preguntas a veces de la muerte. Entonces pensaba en la muerte. ¿Y qué prefieres tú, que te incineren o que te entierren? Qué pregunta. Bueno, al final ya estás muerto, ¿no? No, pero ¿qué prefieres, que te metan a la tierra o que te quemen, te cenicitas y te tiran al mar? Tierra, pues. Tu tierra, ¿no? Claro, un cofre. ¿Tú eres de tierra? No, no, pero entonces te incineren. Y sin iren. ¿Tú, Clelia? Yo que me entierren. Tú que te entierren, ¿no? Sí. ¿Quién te va a ver? No importa, yo salgo a mi papá. Ah, mira qué bonito. Mire, es un sentimiento de amor enorme. Mi madre y mi padre están enterrados, pero yo quisiera que me incineren. Yo sí quisiera que quemen mis cenizas, volverme ceniza y que en un bote de pescadores tiren mis cenizas al mar, donde me baño todos los días. En mi mar querido. En mi mar querido. ¿No? Y un poquito de ceniza, que la guarde mi mujer. ¿Un cofre? No, no, un cofre, un poquito, un pomito. Un pomito. Un pomito ahí. ¿No? Porque mi madre quiso que la incineren, antes de morir, lo dijo, y que sus restos, o sea, las cenizas, vayan a Paita, porque ella era paiteña. Claro. Y llevamos una parte a Paita y otra se quedaba un pomito acá. Claro. Nada más. Mi tío Pablo Casinelli pidió también que lo incineren y pusieran en la hacienda donde él había trabajado, que le llevaran ahí e hicieran una tumba, o sea, lo repartieran. Lo repartieran. Ahí junto a sus naranjos, que él sembraba naranjos, ahí está un recuerdo de sus cenizas así. Mira qué lindo. No, porque a la gente le tienes miedo a la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No. Sinceramente no. Tú, Fernando. Tampoco, tampoco. No digan... Después de todo lo que me ha pasado es... No digan eso. No, en serio. No, en serio. Cuando uno está curtido de las cosas que te pasan en la vida, pasa casi desapercibido. Yo no tengo miedo a la muerte. Al contrario, tengo miedo a la vida. A la gente que está viviendo. No, la vida cuesta. La vida cuesta vivirla. Pero morirse es fácil. Ah, sí, porque te puedes morir de un momento a otro, ¿no? Morir es más fácil que la... Yo nunca pensé que era tan fácil morirse. Yo lo único que quisiera es morir después de mi madre, de mi hermano, para que ellos no sufran mi partida. Bueno, eso es lo que pienso yo en mis niños. Si yo no tuviera a mis niñas, no tuviera a mi mujer en este momento, ¿no? Eso sí. Quisiera que me dé un chicotazo así haciendo nadando en el mar. ¡Juaca, taca! Listo. Y que me quedo ahí. Pero eso lo decía Dios, creo, ¿no? La divina providencia. El miedo no es a la muerte. En realidad es a lo físico que uno pueda sentir en ese momento, ¿no? No te vas. Claro. O sea, un infarto, un accidente. No, es casi como un orgasmo. No, exacto. Dicen que es casi como un orgasmo. La gente le tiene el temor a eso, pero no a la muerte en sí, ¿no? Claro, claro, claro. En lo que sí no estoy de acuerdo yo es, por ejemplo, que la persona caiga delicada en salud y sufra mucho tiempo. Y es muy buena, ha sido muy buena. Sí. Y sufra por un derrame, un paro cardíaco. Un cáncer. Siga y sigue y sigue. Dos años eternamente en un hospital. Y sufre la familia también. Sí, pues. Eso es terrible. Increíble. Muy triste. Los únicos que sufren, decía mi padre, cuando se muere uno son los deudores. Los acreedores. Nada. Los acreedores, los que le prestan. Mira, mi papá decía, los que van a llorar cuando mueren son los que le debo plata. Claro, claro. Bueno, hemos hablado de todo, de la vida, del amor, de política, de la lucha, de la música. Mañana tienes un gran duelo, te voy a decir. Los panchos. Mira, yo te digo que hay una expectativa, Ricardo. No me lo pierdo, imperdible. No te lo vas a perder. Además vas a intervenir conmigo. Último agradecimiento, esposa mía, también hay que cumplir con quien nos apoya. Esposa mía, vistiendo con arte y armonía. Visítanos en Facebook como Atelier Esposa Mía Novias. Avenida Camino del Inca, 2482 Santiago de Surco. Teléfono 275-4268. Vestidos de esposa mía. Ay, gracias esposa mía, Fernando con esa miraba de lobo, adelante. Iba a hablar y me da risa. Clelia es muy criollo. Me mira así, pues. Esta Clelia tiene barrio. Estoy esperando que te olvide. Esta nación, el callejón de las siete puñaladas. En el buque de la victoria, creo. En el buque de la victoria. Pasó. Sí, ahí, a la vuelta del canal, nomás estoy yo. Sí, no, esta es la única gringa que puede pasearse por cinco esquinas a las cuatro de la mañana. Se equivoca. Y normal. Y le mete un golpe. Se equivocan, Ricardo, con ella. Con ella se equivocan. Se equivocan, adelante, preciosura, nada, un cachetadón, ahí queda. Claro, el último terminó ahí, pues, en Jardines, acá en Lurín. Este es bravillo. Esta gringa cada día me da más miedo a mí. Este es de Sicilia. Hospiciar la funeraria pronto. Bueno, el que está con muy fregado, y doy la noticia, es Michael Jordan. Se ha afeitado hoy día. Michael Jordan está muy fregado. Estaba conversando con él y dice que le regalaron una máquina. Para afeitarse. Y se quitó su barba, que estaba media colorada, media pelirruja. Ay, quiero mandar un saludo a un afeitadito. Jordan, tengo un problema tremendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? He recibido el informe médico de Jordan. No. Bueno, su caso, aparentemente no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura. No tiene carácter. Adolece de carácter. No tiene fuerza y voluntad. Se está dedicando al alcohol. ¡Oh! Se está dedicando al alcohol. Mucho para el con Fernando, pues. Sí, se está dedicando al alcohol, créanme. Y el médico lo ha pedido 15 días de internamiento con tratamiento de pastillas. Puebrecito. ¿No? Ribotril. Dos miligramos de ribotril. ¡Caso! Sí. Para que se vea. Un valium, un valium, ¿no? Y este... Su pastilla. Y suero a la vena. Suero a la vena para dormirlo durante 15 días, para ver si en 15 días... Jordan, ¿cuándo te internan? ¿Mañana? Mira, el juego de linterna, el juego de linterna. Por 15 días y después ojalá conquiste a Marilyn. Ya hay chicas que se están apuntando, ¿ah? Claro. Aquí hay una señorita que siempre llama, se llama Nancy. Está locamente enamorada de él. Sí, pues. Bueno, es verdad. Sí. Ahora que la interna ya no tiene quien... Es que el método de Jordan le da unos resultados. Se ha hecho el pobrecito. Se ha hecho el pobrecito. Esa es la mejor táctica, ¿no, Jordan? Para ver si... Bueno. Jordan, te deseo mucho éxito y ojalá no regrese más. Hay una llamadita, Ricardo, para terminar ya. De repente es Nancy. No, no puede ser Nancy. No, no, no. Ya, Nancy se le cortó la comunicación. Ah, ok. Aló. ¿En el aire? Jordan. ¿Ves? Jordan. Jordan. Uy, la... Uy, uy, uy. Ya llegaron las hinchas de Jordan. Jordan. Jefre. Sí, señor. Sí, sí, sí. Jorecito, mi Jordan, quiero hacerme cariñito. Venga para acá. Jordancito, cantame una canción romántica. Viene, Jordan. Ahí va a cantar. Porque este sí. Este es imitador de varios. como quien quiere que le cante yo el programa, los dejo a todos, excelente nos dejan bien, porque yo me acuerdo el programa de Delmo hay que verlo, en lugar de estar viendo basura en televisiones, es el mejor programa que se ve el mejor es escuchar por la radio es lo mejor, le felicito así y sigue así Jordancito, quédate ahí en tu programa sigue poniendo los mejores los que tiene Jordan lo que tiene Jordan lo que tiene Jordan mire señora, Jordan, lo bueno de Jordan es que es tan buen cantante que él pone una canción de José José va a cantar una canción de José José Jordan, Jordan, Jordan quiero que ponga un disco de José José para que vean ustedes como lo imita Jordan a José José Jordan hizo un patito rico ay señora no sé de Chávez no sé si baila baila como yo excelente si baila porque yo tengo que bailar llegó el pollo a rarte señoras y señores un aplauso un aplauso para el pollo a rarte como está esa gente ¿cómo estás Ricardo? hola Poyeto querido ¿cómo estás? hola no te caigas no te caigas si te pasa tú me quitaste la tía llegó el pollo a rarte Patillo Vega todavía no viene ya llegó está por llegar está por llegar está volando sí oye qué maravilla viene siempre elegantísima preciosa muy bien maquillada muchas gracias Pollo linda tu voz además linda te quiero mucho yo te quiero más también pero quería verte qué cosa tan bella con esos ojos azules Dios mío no no y tú tienes un par de ojos sobre todo el de la derecha qué bonito qué bonito él se fija en otra cosa Fernando qué tal de más bueno esto estaba oyéndolos con Héctor Vargasaya también qué simpático la entrevista con él porque siempre él nunca pierde nunca deja de tener la razón para mí es 100% un hombre justo acertado en lo que sea política lo que conozca que conoce muchas cosas una cosa Pollo hay una muy buena yo les voy a contar una anécdota del Pollo Arrarte don Héctor no es de hacerse bromas con cualquiera pero un día conduciendo un programa todavía no se conocían fíjense ustedes ni Arrarte conocía mucho a Vargasaya ni Vargasaya a Pollo y tocaron el tema del matrimonio gay como fuese sí cuente esa historia que es buenísima bueno esta es una anécdota de lujo primero tienen que ver esto es en televisión atención no es en radio fue en el momento que recién yo comenzaba y él ya pues era una persona que te conocía en el programa y entonces había salido en Europa que el 61% de todas las personas mayores hombres y mujeres eran homosexuales entonces era un porcentaje bastante alto entonces comenzaron todos los que en estos momentos trabajaban ahí estaba Pepe Rocha bueno diferentes panelistas compañeros panelistas de ese momento y eran invitados dos abogados o tres entonces el séptimo o el sexto era don Héctor y yo el último por último cada uno dio su opinión y don Héctor dijo esto es una barbaridad no puede ser los hombres hemos venido para procrear y la mujer para tener el hijo y nacer todos nosotros hemos venido al mundo así yo no lo puedo comprender como esto es una cosa increíble y a mí se me ocurrió con el carácter que tenía y había estado varias veces con él que podía hacerle esto entonces le paso me dicen y usted don Fernando que dice me pregunta el que perrocha un gran entonces yo perdón yo quisiera antes preguntarle una cosa a don Héctor le paso la mano así por atrás de la edición y le digo don Héctor no seremos nosotros los equivocados eso será usted esa fue buenísima nadie se había atrevido a don Héctor pasarle la mano abrazarlo y decir la bestialidad que dice el pollo bueno ha mencionado a Pepe Rocha Pepe Rocha es un grande algún día que lleguemos a los 10.000 espartanos voy a invitar a Pepe Rocha para que regrese a su radio Pepe Rocha en radio ahora pero está en exitosa creo pero quiero que venga acá algún día Pepe Rocha hemos quedado mal contigo porque era una crisis enorme pero un periodista de tu calidad de hombre y de periodista porque hay que ser hombre señor y periodista tú tienes esas dos condiciones sé que Pedro Oteyo no pudo retenerte lamentablemente pero algún día regresarás se fue por la puerta grande se fue por la puerta grande y tiene dignidad y es un gran señor y le deseo lo mejor en donde esté en la radio que esté es un gran una pregunta Ricardo y las mujeres también pueden ser periodistas oye siempre que habla habla de ti no es que Pepe ah no un señor de señores Pepe Rocha es un señor de señores y desde acá le decimos que las puertas siempre estarán abiertas siempre un saludo desde acá para Pepe para mí gran persona gran persona bueno muchachos nos estamos yendo ¿no es cierto? tenemos que irnos ya nos vamos todo bien muchísimas gracias a don Héctor un personaje increíble un personaje increíble y se quedan con Pollo Clelita querida hermosísima como siempre extrañamos a Yanni Yanni nos está escuchando en su casa un abrazo para Yanni y ahí llegó el indicado Criollo ajá ¿quién viene? Renzo Gil Renzo Gil uno de los grandes uno de los grandazos vas a cantar hoy día maravilloso guitarrista de música criolla es criollo y criollo desde chiquito pero Fernando también Fernando también es Gil pero gilerazo es Ricardo nos vemos que me está votando no mañana no te olvides yo hoy estaba despidiendo pero me está diciendo yo no he despedido el programa y está diciendo Ricardo nos vemos mañana es una votada es una votada indirecta pensé que se iba Fernando no yo estoy hablando perdón si yo estoy hablando con Clelia y estoy diciendo que me siento feliz de estar con ella iba a rematar el programa y diciendo que no me siento tan contento de estar contigo pero mañana te voy a escuchar a las 8 de la mañana mañana vengo a las 6 en el mano a mano que tienes entre la Sonora más dancera con los panchos mañana no te lo pierdas a las 8 no ahí oí mano a mano imperrible lo vi ahora ¿te ha visto lo que estamos planeando con Clelia? no eso sí que no de trane no sé nada hay una idea muy buena que tenemos con Clelia bueno es una idea que nació de mi propia inspiración le pedí a Jordan que no lo ponga al aire pero estábamos hablando Moreno Clelia y yo pero entre nosotros y Jordan a la mala me puso al aire porque lo que quería yo era aprender arte escénico porque de esa manera mi mujer me permitiría ya como artista que soy hacer una escena de amor con Clelia ¿no? previamente graduado en un instituto pues ¿no? para poder trabajar con Clelia ¿cómo se va a llamar en la novela? un beso un beso beso robado beso robado ¿no? entonces beso robado entonces ¿cómo justifico a mi mujer que le voy a dar un beso a Clelia si no tomo un curso de artista? es muy buena te voy a contar algo muy gracioso de hace unos momentos hoy día es santo de Elvita mi mujer ¡ah caramba! un beso para ella ¿quién crees que llamó a las 7 de la mañana? Richie tu primo no te puedo creer y le dijo tengo 140 tortas ya acumuladas pero Elvita dile que se preparen cuando cumpla tanto cariño que te tengo que llamar para decírtelo y en cualquier momento voy a contratar el camión no con Richie Ferran cuando Elvita cumpla 120 años recién llega me ha visto muy mal ya me ha visto muy viejo y por eso está llamando el rey de las trases cuidado es un miserable bueno señores y señores gracias Clelita tan linda como siempre Fernando querido hermano un grande tú de la radio tu mejor música mañana la escuchamos mañana ya no me pierdo el programa y lo dejamos a todos con El Pollo y sus amigos un aplauso un aplauso para El Pollo gracias gracias lucha estudia trabaja produce lucha lucha con firmeza lucha con firmeza por tu tierra patria por tu tierra Perú ayuda al Perrullo que te vio nacer costa sierra y selva unidos unidos el Perú eres tú haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor lucha con firmeza para conservarla compre el futuro en tu porvenir 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 en tu porvenir